¿Cómo se usa el tarot? Estoy usando el tarot desde hace mucho tiempo y para distintas cosas porque me di cuenta de que nuestra conciencia es muy limitada a la hora de comprender qué nos pasa si solo nos basamos en lo que nos contamos por eso al usar el tarot estoy usando un lenguaje inconsciente una cantidad enorme y limitada de mensajes que llegan a través de las cartas no del más allá sino al revés, del más acá, de lo profundo de cada uno el tarot nos va a hablar siempre de lo que está oculto a veces es reconocible y a veces no a veces se hace complicado y por eso es necesaria la presencia de un tarólogo o de un lector que desde afuera pueda dar una lectura más acertada de lo que está viendo